Top 10 cosas para hacer en Vancouver Canadá es un país impresionante con muchas cosas para ofrecer, pero quizá no le dan la importancia que necesita. Hoy en modo avión vamos a repasar 10 lugares que todo aficionado a los viajes debe saber sobre Vancouver para disfrutar al máximo. Quédate hasta el final y vámonos de viaje. Pero antes asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante de viajes. Número 1. Stanley Park Es un lugar icónico y emblemático de Vancouver, situado en el corazón de la ciudad. Este parque urbano es uno de los más grandes de América del Norte, con una superficie de más de 400 hectáreas. Con su impresionante entorno natural, Stanley Park es un lugar ideal para disfrutar de la belleza de la naturaleza y escapar del bullicio de la ciudad. Lo que hace que sea tan especial es su ubicación. El parque se encuentra en una península rodeada por el océano y las montañas, lo que significa que las vistas son simplemente espectaculares. Desde el parque puedes ver las montañas de la costa norte, la bahía de English Bay y los rascacielos del centro de Vancouver. Las vistas son especialmente impresionantes al atardecer, cuando el sol se pone detrás de las montañas y el cielo se pinta de naranja y rosa. Número 2. Pasear por el barrio de Gastown. El barrio de Gastown es uno de los lugares más emblemáticos de Vancouver. Conocido por su rica historia y su impresionante arquitectura, este barrio es un lugar que no te puedes perder durante tu visita a la ciudad. Paseando por sus calles empedradas podrás admirar la belleza de los edificios de estilo victoriano que le dan al barrio un encanto muy especial. Además de su arquitectura, también es un lugar perfecto para ir de compras. Encontrarás una gran variedad de tiendas, desde boutiques de moda hasta tiendas de souvenirs, en las que podrás encontrar el regalo perfecto para llevarte a casa. También podrás disfrutar de la amplia oferta gastronómica del barrio, con una gran variedad de restaurantes y bares que ofrecen desde comida local hasta cocina internacional. Pero Gastown no es solo un lugar para ir de compras y disfrutar de la comida. También es un lugar rico en historia y cultura. Número 3. Tomar el teleférico hasta la cima de Grouse Mountain. Visitar Grouse Mountain es una experiencia única en Vancouver y una de las atracciones más populares de la ciudad. El teleférico es una forma emocionante de llegar a la cima y ofrece vistas impresionantes de la ciudad y las montañas circundantes durante todo el trayecto. Una vez en la cima, los visitantes pueden disfrutar de una variedad de actividades al aire libre, como senderismo en las numerosas rutas, esquí y snowboard en las pistas de nieve, patinaje sobre hielo en la pista de patinaje o simplemente disfrutar de las vistas panorámicas desde varios miradores. Número 4. Recorrer el mercado de la isla de Granville. Esta es una experiencia que no se puede perder en Vancouver. Es una oportunidad única para conocer la cultura local, probar la deliciosa comida y apreciar la creatividad de los artistas locales. Una experiencia que dejará a los visitantes con recuerdos increíbles y una gran apreciación por la ciudad de Vancouver. El mercado cuenta con una gran variedad de puestos de comida donde se pueden encontrar platos de todo el mundo, desde comida asiática hasta comida mediterránea pasando por comida local y de temporada. Además de los puestos de comida y artesanías, el mercado también ofrece una serie de opciones culturales y artísticas. Hay espectáculos callejeros y música en vivo que animan el ambiente del mercado y crean una experiencia aún más única para los visitantes. Sin importar la época del año, siempre hay algo emocionante y nuevo que descubrir en el mercado de la isla de Granville. Número 5. Visitar el acuario de Vancouver. El acuario es una de las atracciones más populares de la ciudad y es un lugar que no te puedes perder si eres amante de la vida marina. Este acuario alberga una gran variedad de especies marinas desde los temidos tiburones hasta los adorables pingüinos y las majestuosas tortugas marinas. En el acuario podrás explorar diferentes ecosistemas marinos y aprender sobre las criaturas que los habitan. Pasea por el tanque de las medusas y maravíllate con sus formas y colores hipnotizantes. Admira a las nutrias marinas mientras nadan y juegan en su hábitat. Y si tienes suerte, podrás ver cómo se alimentan los tiburones. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir los tesoros del planeta. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos emocionantes de viajes por todo el mundo. Sigamos explorando. Número 6. Explorar el Museo de Antropología de la Universidad de British Columbia. Una visita obligada para aquellos que deseen explorar la riqueza cultural de la región del Pacífico. Este museo es reconocido por albergar una colección impresionante de arte y artefactos de las culturas indígenas de la región que datan de miles de años. Los visitantes pueden aprender sobre las técnicas de tejido y talla de madera, la pesca y la caza, y la importancia de la cerámica y la joyería en las culturas de la región. El museo también ofrece una serie de programas y actividades educativas para visitantes de todas las edades, incluyendo visitas guiadas, talleres de arte y artesanía, y presentaciones y charlas de expertos en antropología y culturas indígenas. Además, cuenta con una tienda de regalos que ofrece una amplia selección de artículos auténticos, incluyendo joyería, arte y libros sobre las culturas indígenas. Número 7. Observar ballenas y otros animales marinos en un tour en barco. Una de las experiencias más emocionantes que puedes tener durante tu visita a Vancouver es observar ballenas y otros animales marinos en su hábitat natural. La ciudad se encuentra en una ubicación privilegiada para esto, ya que se ubica en la costa del Pacífico y en las cercanías de las Islas del Golfo, un lugar conocido por su abundante vida marina. En un tour en barco tendrás la oportunidad de avistar ballenas, delfines, orcas y una gran variedad de aves marinas. Los guías turísticos están capacitados para identificar las diferentes especies y te ofrecerán información interesante sobre su comportamiento y hábitat. Hay muchas empresas que ofrecen tours en barco para observar ballenas y otros animales marinos en Vancouver, desde pequeñas operaciones familiares hasta grandes empresas con barcos modernos y cómodos. Algunos de estos tours incluyen almuerzo o cena a bordo, mientras que otros pueden llevarte a islas remotas para explorar la vida silvestre y disfrutar de un picnic en la playa. Además de la emoción de ver ballenas saltando fuera del agua o la gracia de los delfines mientras nadan a tu lado, también tendrás la oportunidad de disfrutar de un hermoso paisaje durante tu tour en barco. Las montañas cubiertas de nieve, las islas verdes y las aguas cristalinas ofrecen una vista impresionante que te dejará sin aliento. Número 8. Caminar por el Puente Colgante de Capilano Hacer esto es tener una experiencia única e inolvidable. Este famoso puente colgante es uno de los principales atractivos turísticos de Vancouver y no es difícil entender por qué. El puente, que se encuentra suspendido a una altura de 70 metros sobre el río Capilano, ofrece una vista impresionante del cañón y del bosque circundante. Es una de las atracciones más populares de la ciudad y atrae a visitantes de todo el mundo que quieren experimentar la emoción de caminar por encima de un cañón profundo y escarpado. Caminar por el Puente Colgante de Capilano es una actividad que no es apta para los débiles de corazón. El puente se balancea ligeramente con el viento y los movimientos de los visitantes, lo que hace que la experiencia sea aún más emocionante. Número 9. Visita el Jardín Botánico Van Diusen Un destino que no puedes perderte en tu visita a Vancouver. Este impresionante jardín botánico te llevará a través de una experiencia única en la que podrás apreciar una gran variedad de plantas y flores de todo el mundo, así como disfrutar de una serie de jardines temáticos que representan diferentes culturas y estilos de jardines. Uno de los aspectos más destacados del jardín es su colección de plantas de la costa oeste, que incluye una gran variedad de especies nativas de la región del Pacífico, además podrás explorar jardines temáticos como el Jardín de la Rosa, el Jardín de la Fragancia, el Jardín de la Costa Oeste y el Jardín de Piedras. Cuenta con una serie de exhibiciones temporales y eventos durante todo el año, que ofrecen una experiencia diferente en cada visita. Número 10. Disfrutar de la playa en English Bay Si estás buscando un lugar para disfrutar de la belleza natural y las actividades acuáticas, English Bay es el lugar perfecto para hacerlo. Con sus impresionantes vistas, amplia variedad de opciones gastronómicas y emocionantes actividades acuáticas, es un destino que no puedes dejar de visitar. Puedes pasear por la playa y disfrutar de la brisa marina mientras lees un libro o te relajas en una tumbona. Además, la playa cuenta con una gran cantidad de restaurantes y bares cercanos, donde puedes disfrutar de una deliciosa comida o bebida mientras admiras el paisaje. Los atardeceres allí son especialmente hermosos, ya que el sol se refleja en el agua y crea un espectáculo de colores impresionante. No es raro ver a la gente reunirse en la playa para disfrutar de este momento mágico que es verdaderamente imperdible. Y ahora cuéntanos, ¿qué es lo que más te encantó sobre Vancouver? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Y recuerda suscribirte a Modo Avión para que no te pierdas el siguiente destino. Hasta la próxima.